¡Hello! Bienvenidos nuevamente a mi videoblog. El tema de hoy está dedicado a las mujeres, aunque creo que muchos hombres van a quererlo ver también. Hoy vamos a estar hablando de secretos de belleza de las famosas, así que corran, traigan lápiz y papel que cuando regresemos les tengo una invitada sorpresa. Hola Silvana, ¿cómo estás? Te mando un beso. A ver, mi secreto de belleza, ¿cuál sería? Yo creo que no tengo secreto, yo creo que lo que hago lo hace todo el mundo y pues es como lo básico, lo normal, me cuido lo normal. Me quito el maquillaje en la noche, me pongo mi cremita hidratante, mi contorno de ojos, mi cremita al cuello y pues en el día trato de cuidarme, de ir al gimnasio. Soy bastante floja, pero trato algo importantísimo, tomar mucha agua y trato de nada, de comer sano. Eso es lo que yo me cuido, eso es mi secreto, digamos. No tengo más secretos. Hola chicos, aquí me están pidiendo que digan mis secretos de belleza y no los voy a decir porque son secretos. Mentira, mentira. Bueno, yo pienso que es súper fácil, o sea, tienes que tomar mucha, mucha, mucha agua, comer saludable, mantenerte activo, o sea, ir al gimnasio. Si no te gusta el gimnasio, bueno, hay clases de tumba, clases de baile, lo que sea, pero a bailar, hacer ejercicio. A mí me encanta en las noches, bueno, me quito muy bien el maquillaje y me he hecho sábila en la cara. Me encanta y pienso que es muy importante mantener la piel súper mectada y me he hecho aceite de almendras, es súper bueno. Y nada, estar enamorada, enamorada de la vida, de tu novio, de tu familia, de tu carrera y cuando estás enamorada pues te ves hermosa. Y nada, esos son mis secretos de belleza. Hola Silvana. A ver, voy a comenzar a contarte un poquito de mis secretos de belleza. Te cuento. Como astringente utilizo Agua Maravilla, que es un producto que venden en mi país, en Puerto Rico, y aquí lo puedes conseguir en muchos supermercados, así que eso ahí te evita que te salgan brotes en la cara y es súper importante. ¿Qué otra cosita más? A ver, en cuestión de comida como seis veces al día, eso acelera el metabolismo, entonces así te puedes conservar súper flaquita. Para cuando tengo ojeras, crema de hemorroides. Ay, yo sé que esa suena fuerte, pero es verdad, te lo pones aquí y se te baja así la hinchazón de los ojos. ¿Y qué otra cosa más? Para el pelo, mascarilla de miel. Te pones miel y luego te lo quitas con líquido de fregar para que entonces eso no se te quede así todo plegostoso y después te digan, hum, huele raro y se te peguen las moscas. ¿Y qué otra cosa más? Por supuesto, sonreír, que es lo más importante. Para mí, una persona bella tiene que salir de aquí, mira, de adentro para afuera y eso es lo más importante, en el alma, el alma de la persona. Así que mira, muchas gracias. ¡Hola Silvana hermosa! ¿Cómo estás, niña divina? Pues mira, secreto, secreto ninguno. Hay que trabajar como desesperado y lavarse la cara todas las noches, nunca acostarse con la cara pintada. Eso es mucho. Hola Silvana. Bueno, les tengo dos secretos míos que son uno de los más importantes que yo uso. Uno de ellos es juntar la azúcar rubia con jabón líquido y mezclarlo y de ahí te lo echas en la cara y es un exfoliante y te queda la cara suavecita. Y el otro secreto mío es tomar alcachofa, que eso hace que toda la grasa se baje y quedas flaquita. Y ahora, después de muchos días de lluvia aquí en Miami, les tengo por fin a mi invitada sorpresa, Nati Correa de Invasión Casera. ¿Cómo estás Silvana? Hola. Gracias por venir a acompañarme. Bueno Nati, dinos, rápido, tus secretos de belleza, ¿cuáles son? Bueno, mis secretos de belleza, les voy a hablar cómo cuidar el cabello. Muy importante porque sobre todo nosotros que nos planchamos, nos hacemos los rulitos, lo maltratamos mucho, así que lo único que van a hacer es ir a sus casas, coger dos yemitas de huevo, lo mezclan con una cucharadita de aceite de oliva y se lo colocan en todo el pelo, en especial en las puntas, que es donde más se reseca el cabello. Sí, se nos pone horrible. Se lo amarran en una colita y le ponen calor por 20 minutos con el secador y ya así les queda el pelo lindo, brillante y bueno. Es una receta barata, todo el mundo tiene huevos en la cabeza. Exactamente, en la nevera. En la nevera, no, el huevo también es muy bueno para hacerse su mascarilla de claras. ¿Qué otro secreto tiene? Cuando se vayan a la playa o a la piscina, se llevan unas cervecitas, pero no para tomárselas, no, se las ponen en el cabello y esto, la levadura de la cerveza, les ayuda a aclarar el pelo y a que se ponga más brillante. Ah, bueno saberlo. Y bueno, y para los hombres, yo escuché por ahí que la levadura de la cerveza le ayuda contra la caída del cabello, así que muy bueno. ¿En vez de tomársela? Tomen nota, tomen nota, chicos, ya saben. Bueno, yo también tengo unos secretitos y creo que uno de ellos va a sonar un poco loco porque creo que nadie lo hace, pero nuestro papá nos enseñó desde chiquitas a pararnos de cabeza. Sí, de cabeza. Sí, si no se pueden parar de cabeza, se pueden echar a la cama y dejan caer la cabeza hasta que la sangre vaya llevando los nutrientes y les deja la piel lindísima y el cabello también empieza a estar muy bien. ¿De verdad? Sí, de verdad. Y ya que estamos con lo del cabello y la piel y todo y las uñas, voy a decirles que también nosotras desde niñitas tomamos colágeno hidrolisado. Y en este caso, chan, 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 tengo el colágeno ya listito de Mix Cocktails. Voy a poner la página web ahí abajo para que vayan a comprarlo. Es buenísimo porque no solamente te ayuda con la piel, manos, uñas, ayuda a retrasar, retrasar el proceso de envejecimiento. Ay, dámelo, dámelo. Sí, llévate. Gracias. Sí, ok, llévate. Todo el mundo puede ir a conseguir su colágeno. Es muy bueno para los huesos, para los músculos. Es una proteína. Entonces, cuando la ingieres va directamente a tu saco. Hacer ejercicio es una de las cosas que a mí me mantiene como, no solamente te mantiene el cuerpo, sino que te mantiene el alma porque sales relajada, sales de buen humor. Entonces, si te sientes bien por dentro, te sientes bien por fuera y lo reflejas. Sí, y a veces, a mí, por ejemplo, no me gusta hacer ejercicio, pero cuando empiezo a ver los resultados, ya como que me dan ganas de ir al gimnasio y cuando no voy, pues me siento un poco mal. Pero sí, es muy bueno que se haga un poco de cardio porque aparte de quemar las grasas es muy bueno para la irrigación sanguínea. Exacto. Bueno, gracias, Nati, por estar conmigo. Gracias a ustedes por invitarme. Espero que les guste. Sí, finalmente se nos hizo que pudo estar en mi vlog. Bueno, y ustedes, gracias por verme. Ya saben que los quiero mucho. Si tienen algún comentario o alguna sugerencia, ya saben, me escriben a mi Twitter. Me pueden seguir por Facebook muy pronto. Les voy a tener una sorpresa de mi página web. Y a Nati, por supuesto, la pueden ver en Invasión Catera los sábados a las 11 y media por Telemundo. Ya saben, cuídense.